qué tal voy a seguir subiendo distintos estilos y lo voy haciendo improvisado pero obviamente la gracia está en practicar bastante y después hacer o sea y la otra gracia fundamental es la explicación de por qué en el uruguay se hizo la canción más importante del mundo junto con yesterday pero yesterday fue por promoción obviamente inglaterra ya estaba prácticamente e influyendo en el mundo entero la música inglesa en esos años están sin embargo la gracia de la canción para mí capaz que sí por la canción en sí más importante del mundo fue hecha por la sencillez y una secuencia que ahí está acaban van a ir un montón de sonidos el electro funk este va a ser electro funk con trato de que vaya más funk electro pero yo tengo que contar con el pad que viene en la aplicación y además grabado al aire libre en vivo y en directo con todos los sonidos que eso implica este pero después que uno tiene una secuencia y bueno y eso va a dar cuenta de una especie de verso o poema este musical que en el que se apoya una letra si es que va a tener una letra por ejemplo no estoy hablando de mi música de mi sonido mi ruido lo que quieran llamar lo que quiero decir es lo que realmente termina siendo más pegadizo y termina siendo más popular este sin embargo del momento que voy improvisando y que justamente tengo que ir probando sobre distintos sonidos estén que dan algo más o menos pero ahí les va y 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bonito!